Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludar. Claro, ha habido bastante movimiento en relación a este velatorio que se está llevando a cabo ahí en el sector de la orquesta, población Santo Tomás, en la comuna de La Pintana. Recordemos que durante la tarde de ayer se hace entrega del cuerpo del hincha de los de abajo, Enzo Bomba Azul, como era conocido entre los suyos, luego de ser asesinado durante el día sábado por más de 65 disparos que reciben su cuerpo y son cerca de 80 los disparos que se percutan al momento en que fallece en el sector de La Serena con Arriagada en La Pintana. Hago referencia a este punto, a la intersección en donde se lleva a cabo la muerte de Enzo Bomba Azul, porque es a 270 metros de este mismo lugar en donde a esta hora hay gran contingente policial. Hay cerca de 8 vehículos policiales de control de orden público, patrullas de carabineros, que inclusive fuimos testigos como a las 8 de la mañana se realizó este cambio de turno y hay gran contingente destinado justamente para velar por el bienestar, por la tranquilidad de los vecinos en relación a este velatorio que se está llevando a cabo ahí en la comuna de La Pintana, denominados, ¿verdad?, como velorios de alto riesgo o funerales de alto riesgo también, que es lo que vamos a ver en las próximas horas. La verdad es que desde un principio, desde que fallece este hincha y integrante de la barra de los de abajo, se comenzaron a manifestar los adeptos a la Universidad de Chile, quienes lo conocían, en los alrededores de esta población. Fueron muchos fuegos artificiales, disparos al aire que se lanzaron, que obligó a carabineros a actuar y a lanzar con el carro lanzaguas, a disuadir a las personas. Durante el día de ayer, y fue recién el martes, cuando se hace entrega del cuerpo de Enzo Bomba Azul, a través de un despliegue total con ocho vehículos policiales que escoltaron justamente el cuerpo de este hombre hasta la casa en el pasaje Carmen de la comuna de La Pintana, se veía o se tenía el temor, se temía que pudiese ocurrir durante la noche. Bueno, finalmente, durante la noche ocurrieron diversas incivilidades. Por un lado, en la plaza de San Bernardo, como una colindante con La Pintana, se reunió también parte de este piño, como es denominado Bomba Azul. El piño es el nombre que se le entrega a un grupo de La Barra Brava, y ellos se denominan como los Bomba Azul. Es ahí el origen de este apodo Enzo Bomba Azul. Este piño se reúne en la plaza de San Bernardo, y ahí se habrían realizado disparos, también lanzamiento de fuegos de artificio. Nos comentaba hoy día un integrante de este piño, que se nos acerca. No quiso hablar en cámara, pero nos entregó detalles de lo que pasó ayer, que se reúnen en esa plaza de San Bernardo, porque es un territorio que es dominado, o es un territorio generalmente de Colo-Colo. Pero ellos lograron ganarse ese espacio de la plaza, y por ende, ese era su punto de reunión. En paralelo, en los alrededores de la casa, en donde se está llevando a cabo el velatorio, se lanzaron una serie de fuegos de artificio, que obligó inmediatamente a carabineros también a actuar. Vamos a escuchar declaraciones de los vecinos, de quienes han tenido que cambiar su día a día producto de estos hechos, con declaraciones que nos van a llamar bastante la atención, Rodrigo. Pongamos mucha atención, porque acá se habla, por un lado, de normalidad. Esto no es nada nuevo, estamos acostumbrados. Y por otro lado, también se habla de lo que viven los niños, en relación a todas estas manifestaciones que han ocurrido. Escuchamos esas declaraciones. Mal, porque los niños son los que pierden clase, después ellos se atrasan, después en el colegio los apuran. Imagínense que ya dos días, tres días que no van a clase por lo mismo, porque el miedo, el miedo, en la noche, en la noche tenemos que estar encerrados. Estamos acostumbrados a esto, a esto, todos los días, los fines de semana, los coartificados en semana, por acá, en todos lados. Así que, una rutina normal. Anoche fueron un poquito más, como a 10 o 11, un poco más de coartidad, después en la mañana todo está tranquilo. Alerta. Claro, los colegios no han suspendido sus clases, no obstante, los padres han optado por no enviar a sus hijos a clases durante los últimos días por los riesgos asociados que pueden traer todas estas manifestaciones que se van manifestando a raíz de esta despedida que se está llevando a cabo. Una despedida que estaba programada para el día de mañana, al mediodía, en el cementerio El Prado. Ahí se iba a llevar a cabo el funeral, pero en las últimas horas ha aparecido información nueva que esto se ha tenido que adelantar y que se realizaría durante esta tarde. Vamos a ver ahí en qué momento finalmente se va a llevar a cabo este funeral, en donde desde ahí, desde la casa del pasaje Carmen hasta el cementerio El Prado va a haber una caravana también en donde va a estar escoltada por carabineros. Ayer se votó también por esta ley que busca regular finalmente el tema de los funerales de alto riesgo y pasó a un último trámite que ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados en donde se busca principalmente que los tiempos se acoten, que dure 24 horas el tiempo desde la entrega del servicio médico legal hasta llegar al funeral para evitar estas caravanas, estos paseos por distintas calles y pasajes y finalmente que no se tomen los espacios públicos. Además, lo otro que busca es que se sancione a quienes utilicen fuegos de artificio, armamento, consumo de drogas o alcohol en el marco de estos funerales. Es parte de lo que se está buscando en su proyecto emblemático también que ha presentado el gobierno y que ya pasa a su último trámite. Vamos a escuchar las declaraciones del subsecretario Cordero y por supuesto del delegado Gonzalo Durán también que se refieren a este velatorio y posterior funeral de alto riesgo que se lleva a cabo en La Pintana. Alerta. Organizaciones criminales, ¿sí? O sea, no nos extraviemos en eso. No alientan el deporte, alientan el crimen y por lo tanto la reacción para ese tipo de organizaciones es una organización criminal. Por lo tanto la reacción que el Estado debe tener es fundamentalmente para recordar la situación de terceros. Y en el caso particular del funeral inicialmente estaba previsto para mañana sin embargo el cementerio ha adelantado su realización para hoy a las 4 de la tarde razón por la cual estamos haciendo las coordinaciones por supuesto para que haya una notificación oportuna a la familia, a la funeraria y estamos disponiendo los servicios policiales destinados también a generar tranquilidad. El recorrido no incluye un paso por el Estadio Nacional y eso se va a coordinar con la familia en particular. Alerta. Rodrigo, para cerrar, una frase que me marcó durante esta mañana en el reporteo que estuvimos realizando una vecina que decía escuché los fuegos artificiales mi nieto de 6 años también cuando me pregunta mi nieto ¿qué es ese ruido? yo le digo fuego de artificio y él se da cuenta que no son fuego de artificio él me dice que son disparos. Un niño de 6 años ya reconoce los disparos en el marco de esta realidad esta parte social que se está viviendo ahí en este sector en este caso en la población de Santo Tomás de la comuna de La Pintana, Rodrigo Sepúlveda. Cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas nuestro futuro cuidémoslos con educación, con deporte no con esta violencia a ellos hay que salvar.